No me bastó con el reflejo del sol, quise tocar la luna Un hombre lobo cuando llega la una Muchos algunos en busca de alguna No encontrarán vacuna Contra la soledad pues de otro olor se perfuma Un cerebro intacto, despierto cauto Un mundo abierto como el gran tefauto No sabes lo que puede pasar En un minuto verás que hay un paso de estar a estar de luto Adiós al día, copas suficientes Chicas de compañía cortejando a sus clientes Puños en encías que se olvidan de sus dientes Pero la policía llega tarde, como siempre El mismo cuento con finales distintos Es el paisaje ideal para un letrista El acto más violento que jamás hayas visto Quizás sea algo normal para los ojos de un taxista La segundona se transforma en diva Ante la noche es muy difícil superar la expectativa Pues ella sabe mucho de mujeres atractivas De intercambios de saliva y de mandíbulas hiperactivas Alguno busca el amor de toda la vida y solo encuentra salidas Otros lo suelen llamar frenesí Alguna quiere moverse como Sakira Pero no es Sakira Aunque ella piense que sí Nadie sabe cómo acabará La noche despertando Ningún reloj la parará Muy pocos gatos para tanta lana Para mañana promesas pendientes y la cartera vacía Cuando el alcohol quiere más Satanás como la banca siempre gana Y la razón se convierte en orgía Bailando sobre sus errores Quieren sentirse mejor Más bien sentirse mejores Puedo escuchar una carrera de coches quemando rueda Y al lado un quitamiedos y una corona de flores La oscuridad sabe de sombras y de nombres De faldas que se llevan las miradas de los hombres Sabe que los valientes llenan cementerios Y que los cubatas no tienen términos medios Unos solo buscan su consuelo mientras otros Tienen sueños bajo el edredón Sudor, tacón, ropa de cuero Esposas en el alma Maquillaje hasta en el corazón Nadie sabe cómo acabará La noche despertando Ningún reloj la parará La noche despertando Nadie sabe cómo acabará La noche despertando Mírala Ningún reloj la parará Mírala La noche despertando Mírala 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 La noche despertando